En el capítulo anterior... Me apunte para una finca, disque a pasar sabroso Con ningún conocido, pero con piscina y chorros Resulta que es un concurso de esos de televisión Un reality lleno en cámaras como los de Jersey Shore No es ser el más fastidioso, tampoco el más querido Solo hacerle caso al dueño y no dar papá y amigo Aquí ganan más de buenas y pierden los más de malas Y al último que eliminan se gana un montón de plata ¡Aguanta finca! ¡Buenas, buenas! A ver que aquí como que va a tocar explicar una cosita Yo dije que iba a eliminar al próximo que peleara Y nadie se puso en esas Pero por otro lado, el Juan Manuel se puso a molestar el radio ese Estando todo mojado y claro, lo dañó por descuidado Y eso es algo que yo como dueño no puedo permitir Por otro lado, como que les dio muy duro que lo eliminara Porque no hacen sino alegar Pero no se les olvide que esto es un concurso Y no han leído el comodín Si no lo leen rápido, se los quito Además, voy a eliminar al más desorganizado Y el comodín se lo voy a dar al que se preocupe más por el aseo Ya solo quedan cinco participantes ¡Hágale hui! O sea, el único que necesitaba la plata y lo echan O sea, esto como funciona o las reglas no son claras Esto es un desorden, como que nadie sabe qué hacer o cómo hacerlo o por qué Yo sí quiero saber, o sea, haciendo una estrategia para nada Para que al final no termine nada o coge cómo funciona Pues yo no entiendo por qué echaron a Juan Manuel Él, que he hecho una mala, le ha quedado tanta lora Pues no entiendo por qué lo echaron Es que el dueño que está pensando Pues no sé, sinceramente, estoy como indignado No, 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 eh, muchachos, no, no Pero es que, vea, esto ha sido un desorden siempre O sea, echan gente y no sabemos por qué No sabemos qué es lo que están haciendo Estamos por ahí pasando bueno Y suena un pito ahí que yo no sé de dónde viene Y entonces Mira, por ejemplo, Manuela Cuando llegamos ni siquiera sabemos por qué la eliminaron Mira, ¿sabes qué? Definitivamente aquí delante de la cámara Yo no sé por qué echaron a Juanma O sea, esa perribomba Tomando cervecita Definitivamente fue mi mayor dolor que echaron a Juanma Con la echada de Juan Manuel Definitivamente a todos se nos colmó la taza Porque era la persona que más se merecía la plata En cuanto a necesidad Todos finalmente estábamos en la finca por eso Pero además de eso Él era el alma de la fiesta O sea, la mejor persona que tenía la finca era él Entonces fue muy injusto No, ni a comer a echar a mi par, ¿sabes? No, 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 no ¿Qué voy a decir, hermano? La plata para la cucha, el localcito Todo, todas las ilusiones, todo No, hermano Que caspa lo bien Que caspa El comodín se lo voy a dar a Jorge Tiene 10 segundos para decidir Qué va a hacer con él Atentamente el dueño Y esos comodín Decidí, decidí Dale, dale, dale Entonces ganar O sea, uno puede ganar, uno puede ganar esto Obvio, obvio que puede ganar Obvio puede ganar Pero es que no habíamos pensado eso No, no importa, independiente de lo que hayamos pensado Ya, quiero ganar Acá dijeron que el comodín servía para todo Pues uno verá Yo quiero usar el comodín para ganar así de fácil Si no nos dijeron Para qué sirvió Para qué Y está abierta a las posibilidades Pues así de fácil ¿Se puede ganar? Sí, sí se puede ganar ¿Se puede ganar? Sí, sí se puede ganar Sí, sí se puede ganar Pero sí Pero sí, espere Como así No, no, yo no estoy de acuerdo Pues como Jorge con un comodín va a ganar Todo su comodín Pero sí, lo escogió el comodín ¿Se puede ganar? Como esto Pero sí, yo también tuve Ey, muchachos, muchachos Un momento Vamos a revisar las reglas Y ya les vamos a avisar ¿Listo? Sí, pero es que él puede ganar No, no, sí, pero espérate Ya vamos a revisar las reglas Y les avisamos, ¿ok? Listo Ok Pero yo digo que eso sí ya va a poder Pero es que vamos a cerrar A ver en producción y todo Pero es que mire Si nos ponemos a pensar Hemos utilizado más los comodines Nadie lo utiliza El principio digo Utilizamos los comodines O sea, cada hueco O sea, espero que no para decir Pero lo más seguro es que sí Cuando nos dieron la de los comodines Era que podíamos hacer lo que quisiéramos Y entre dentro lo que quisiéramos Sí, porque es que no restriñeron nada Pero no se imagina Que es lo que quisiéramos Dentro del reality No, yo quiero ganar Entonces no Pero tampoco nos dieron eso que no No, qué rabia No, ya, esperemos a ver Que nos dicen y ya Y ya, esperemos a ver Pero yo creo que sí El comodín sirve para lo que fuera Ganar estaba dentro de esos fines Estuvo bien utilizado No se le había ocurrido a nadie antes Pues yo no puedo creer Que el comodín se pueda usar para ganar Si no hace rato yo lo hubiera usado Para ganarme esa plata Y llevar a Mateto a conocer el mar Como no se me había ocurrido Sinceramente Ve, hasta le funcionó la estrategia a Jorge Salió avispado Es que quedé el comodín para ganar No, yo soy muy torta Yo me lo hubiera ganado desde el principio No, yo también Bueno, si ya además vea que no ha habido ningún criterio específico Para saber cómo van a eliminar a todos O sea, el peor de todos fue este mar Mateo Que fue muy grosero en el desayuno Sí, pero nada que ver Poco pues Pero cuando lo maría, ¿por qué? Esa pelada era toda buena gente Y con la guitarrita Y todo Porque quería tocar guitarra No, se apagó la música Pues, pero mal alas no Nada que ver o qué Pero vea, Vicky quebró un baño y no le pasó nada Y Vicky quebró una copa Y tampoco le hicieron una cuenta Es que Vicky ha hecho varios años y nada Pero yo era jamás colaborador No, no, es que va a ponerlo con la vida Pero por ejemplo, Juanma, ¿qué hizo? No, es que no Es que no, es que nos irán a decir Como así ¡Ey, qué demora! Yo no voy a decir demorando En serio, no vamos a tener una respuesta ¡Aguanta, finca! ¡Aguanta, finca!